¿Qué es la transformación social? Ser parte de la tribu es ser esto, una mezcla, una combinación, una fusión. Me parece que es luchar por el derecho de la comunicación como transformación social, una comunicación como transformación social junto con un montón de personas que caminamos el mismo camino, que tenemos diferentes maneras de ver la vida, pero que venimos acá y compartimos este espacio donde nos encuentra. Creo que la tribu es eso, es un punto de encuentro. Pensarse en los 25 años de un proyecto que fue mutando, que fue creciendo, que fue cambiando, porque somos personas las que lo hacemos, las que los integramos y también somos distintos, pero me parece que la tribu sigue con el objetivo con el que nació, que es sostener y luchar por este derecho a la comunicación como transformación social. La tribu es eso, una pluralidad al aire con mucha variedad de cosas. Tenemos programas informativos durante la mañana, como Lleva lo Puesto, como La Mar en Coche, como Charco de Arena, programas como más de Maga, sin si querés, un poquito más de distensión a la hora del almuerzo, con sándwiches, con uno por día también. Y después, por supuesto, hay un montón de programas que son musicales, hay un montón de programas que también dan otros panoramas de información. Está Hijos, que hace el programa La Lucha que nos parió hace un montón de años acá. También hay organizaciones que pasan por el aire de la radio y eso también es importante. Siempre el desafío es ser uno mismo como medio de comunicación, tener una reflexión propia, tener una mirada propia, tratar de poder plasmarla y no repetir o no plantearse la comunicación a través de lo que otros le plantean como marcos sobre lo que decir, sino tener la claridad como para poder plantear la propia visión. Como parte de los festejos de los 25 años, estamos trabajando en un libro disco, estamos trabajando en intervenciones callejeras que ameritan que sean un poco sorpresivas para tratar de también decir y decirnos un poco de las cosas que nos interesan en la ciudad de Buenos Aires. Y también tenemos el Festival Cartón, que es en agosto, su cuarta edición. Y obviamente un montón de impulsos y proyectos nuevos que se generan a partir de todo lo que se da alrededor de 25 años que siempre como número redondo y más allá de que muchas veces nos quejemos, empieza a generar un montón de ánimos, de alegrías, de motivaciones que impulsan nuevos caminos para una organización como la tribu.